Con un despliegue artístico sin precedentes, cientos de artistas colonienses participaron de lo que fue la inauguración de la Plaza de Toros Real de San Carlos. En esta nueva etapa, a 111 años de su construcción, hoy como un centro cultural multipropósito. El Intendente de Colonia calificó la jornada como histórica. Porque no dudo en calificarla a esta jornada de histórica. Histórica de verdad porque hoy estamos cumpliendo un viejo sueño, un viejo anhelo de todos los colonienses y diría de todos los uruguayos. El Ministerio de Turismo realizó en la oportunidad el lanzamiento oficial de la temporada 2022 para todo el país. En esta magnífica reinauguración, en este magnífico acto y con el lanzamiento de la temporada para Uruguay, qué lindo que es reencontrarnos. Felicitaciones al señor Intendente, al gobierno departamental, felicitaciones a los colonienses por esta magnífica pieza arquitectónica, histórica. El corte de cinta lo realizó el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que destacó, entre otras cosas, la continuidad de la obra más allá de los diferentes gobiernos que pasaron durante la misma. La obra formalmente empezó en octubre de 2019. Bueno, el Presidente de la República era Tabaré Vázquez, el Intendente era Carlos Moreno. Nos tocó asumir el gobierno y esos mismos fondos, ese mismo flujo de fondos, aumentado porque fue más tiempo que nos tocó gobernar durante esta obra, siguieron viniendo para terminar esta arena. Eso es un proceso propio del Uruguay que se manifiesta hoy acá. Las cosas buenas que se hacen, por más que cambie el gobierno, el Uruguay la respeta y la sigue y la sigue en este sábado. Durante el viernes y el sábado, más de 1.300 artistas pasarán por cinco escenarios en toda la ciudad de Colonia del Sacramento. Desde el sábado, la Plaza de Toros podrá visitarse desde las 11 horas. A esa hora se realizará el Abrazo a la Plaza. Desde el próximo miércoles, guías turísticos realizarán paseos guiados todos los días. Desde Colonia, Darío Izaguirre, BTV Noticias.